No salgan de sus casas Quédense ahí haciendo cualquier cosa No sé, viendo porno Jugando videojuegos Viendo anime O lo que sea Solo pude si hay mierda También se les comunica Que a cualquier pendejo que quieras arse de listo Será detenido inmediatamente por las autoridades Je, que por anígros ni que polla Nosotros somos la hostia Vamos a hacer lo que se nos sube en la gana Exacto Tienes toda la puta razón Ahora aquí es de putas También se les comunica Que todos los putos hospitales Estarán cerrados Hasta que traigan la cura del virus O sea nunca Ok no mierda Lo que quiero decir Es que estarán cerrados Así que no hay servicio Obviamente crack Así que evite enfermarse También como último informe Toda actividad estará suspendida Repito Toda actividad estará suspendida Nadie puede hacer nada Porque inmediatamente le caerá la ONU perro Ahora si Vuelvo a repetir Quédense en su casa la concha de sus madres No salgan y obedezcan joder Si no después no quieran Que nos pongamos duros con ustedes Y más tarde que se quejen como nenas Así que Obedezca mierda Que deseen casa Bien bien Aquí Marta González Reportando en vivo Desde la casa municipal Ciudadanos Se nos ha informado Que todas las tiendas Han sido saqueadas Pero lo más pendejo Es que solo Se robaron los putos papeles Higiénicos Al jabón Ni siquiera lo tocaron Joder ¿Es en serio esto? Pero como sea Pues bien Ahora San Andreas Está en estado de crisis de papel Han escaseado hasta el último Eso quiere decir Que ya no tenemos papel higiénico Repito Ya no tenemos puto papel higiénico Ahora habrá que rezar Y aquí me encuentro En vivo Grabando el último papel higiénico Que queda en todo San Andreas Como verán Está protegido Con máxima seguridad Nadie puede acercarse O será balanceado a la verga No mamen Quiero limpiarme el culo Necesito el papel Mamones Alto ahí Me lloro Te devuelve con dunes Guaaaa Hijos de puta Que brusquedad Me dejaré Hijos de su puta madre Voy a darles una demanda Que les va a entrar En todo el culo Esta cosa es real Hijo Ahora mismo el papel higiénico Será trasladado el puerto Para ser enviado a Vice City Para una demostración Y posiblemente Para hacer más copias Así que esperemos Que nada malo pase señores Es todo por ahora Fuera La puta madre Oíste eso Que ayer El puto papel higiénico Ya escaseo Ahora solo queda uno En todo San Andreas Pues si Gane di cuenta CJ Pero bueno Que bien que nosotros Compraos provisiones Para todo un año Así que no hay de qué Preocuparse Exacto carajo Pero bien Tú busca las películas Yuri Genta Y yo voy al baño Y regreso Me parece bien Aquí te espero Bien cabrón Oh si joder Lo mejor de quedarse En cuarentena Es que me quedo En mi casa Todo el puto día Haciendo lo que yo quiera Ja 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 Aunque es un poco aburrido Pero no importa Con tal Tengo suficiente Yuri Como para 3 años Guaaaa Quiller Quiller Quille Joder Que pasa CJ Estaba a punto de cagar Pero cuando ya me había sentado Note que se había acabado El puto papel higiénico De los cojones Guaaaa Un gabeo Mierda Esto es grave Joder Y ahora que mierda Vamos a hacer Como cojones Nos vamos a limpiar el culo O el nepe Joder 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 Esto es una puta broma Doctor García Pero mierda No se quedara así CJ nunca se queda Sin puto papel higiénico Muy bien carajo Vamos a hacer una visita A los mamones Del papel higiénico Gabeo Vas a pedir que nos presten Un poco de papel Verdad Guaaaa No te lo cudo Vamos a ir Y nos robaremos El puto papel higiénico Pero mierda Eso está mal Es el último que queda No creo que sea una buena idea CJ Acaso quieres que te dispare De nuevo Mierda mierda Joder Está bien Te ayudare a robar El puto papel higiénico Joder Mierda Así está mejor Taco amante De las lolis Bien Ya estoy en posición Es hora de dar inición al plan Limpíame el culo Go nunca acepte ese nombre Pero bueno Go también estoy en posición Da comienzo al plan CJ Pero rápido Que el barco partirá cualquier minuto Bien joder Muy bien carajo Llegó la hora Pero no puedo comenzar Sin música bien chida Y sin copyright de mierda Así que Música del Brian Ups Digo Música de atraco Muy bien carajo Ahora Nadie va a detenerme Para que ese puto papel Sea mío Y sin No puedo comenzar Digo Música de arriba Y sin Y sin No puedo comenzar 3, Killer, es hora de actuar boludo, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino. 3, Killer, es hora de actuar boludo, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino. 3, Killer, es hora de actuar boludo, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino. 3, Killer, es hora de actuar boludo, necesito los refuerzos, entendido, benevolente, voy en camino, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino, necesito los refuerzos, entendido, voy en camino. Acabo de hacer que se lo lleven Joder, que, hijo de puta, mierda, ahora dime, a donde se lo llevaron No te lo diré jamás, miro, está a favor de rimas Si no lo haces, te volaré los putos huevos, escuchaste Mierda no, ni masculino va, no, joder, bien, estén ese canón que está por salir del muelo hacia la comisaría Hacia la comisaría, joder, hijo de puta Mierda santa, será mejor que el arde de aquí con el objeto más importante de lo multiverso Mierda CJ, se va a escapar No lo creo joder, killer, rescame tu moto Pero ponte tu más cara, recuerda el miedo Si si ya se joder Perdón, ese ene los nervios del momento A ver, a ver, hijo de puta Será mejor que pares el puto camión de mierda Ahora detén A ver, maricón hijo de tu puta madre A ira ya mierda, bájate del puto camión Bien, muajajajaja Ahora que tengo el puto papel higiénico Es hora de irme a casa Joder, sí, soy un puto crack Muajajajaja Nada más mirenlo Es verrición o su fruta madre Joder, qué gran historia, tío Me he emocionado y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, es buenísimo Joder, sí, qué rica cagada me acabo de meter Muajajaja Ahora por fin todo vuelve a estar en paz Si tienes razón CJ A fin pude hacerme la paja Gracias al fabuloso papel higiénico XD Pero oye, no crees que habrán consecuencias por lo que hicimos Consecuencias mis bolainas Ahora cállate Y pon la segunda temporada del anime Yuri S Ey, todo tiene un nombre inculto Eh, me pregunto quién será Espera, aquí CJ Abriré la puerta Lo que digas Pero qué, mi, era Al play otaku de la concha tu madre Te tenemos toda la casa rodeada carajo Entrega el puto papel higiénico Y sal por el negro vendedor de películas pirata con las manos en la polla Les tenemos todo el papel rodeado Eh, jo, joder, sí, sí, mierda Ya la vuelvo Joder, no me digas que los gallos le lleven con tantas noles que vemos No, 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 no No, mierda, no es por el puto papel higiénico Adiós Eres un mero Ya me aburrí la puta madre Joder, hagan volar la guasa Joder, hagan volar la guasa Y su nombre es John Cena No, 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 no No, no Bueno, xd Pero en fin gente Espero que les haya gustado el video Y ahora ustedes se estarán preguntando ¿De qué mierda estoy haciendo parado enfrente de ustedes? Pues, para nada Simplemente decirles que se laven las manos y usen mascarillas Ya saben, por el virus este de los chinos, así, y también usen una puta mascarilla, carajo, no querrán enfermarse y después terminar moridos XD, así que ya saben, así, y tampoco abusen del puto papel higiénico, no se pasen de verga, pero bueno. Y ahora se preguntarán, ¿cómo coño apareció una puta moto detrás de mí? Bueno, es una larga y aburrida historia, así que sin nada, yo me despido, protéjanse del virus chavales, nos vemos a la verga. ¡Suscríbete al canal!